Vuelve al micrófono Alejandro en el estilo bastardo Jodiendo a sus flacos que sienten dar el ancho Pónmelos en un round y en breve los despacho Vienen armados pero como un juguete Hasbro Van de street, destrozados por el geek Yo tengo todo el kick para en esto sobresalir Que si me ve años de vida, puta estoy en tu place Litres bestias al micro bateándolos como babies tan cuadrados Y con un rap que va inclinado Quieren venir a joder y siempre terminan claudicando Vienen sacando fuego, lastima, entraron al ártico Aquí no quedan fritos, quedan fríos por el tráfico Están en cero, raperos quedan impactados Se apagó su portaplama, quedaron marginados Esto es de brutal shit, pegándole los kits Quemándole los domes y devorando su mix Aeah, si lo buscas te lo encuentras Quita las manos del fuego porque te quema Aeah, la bestia de tres cabezas Si te cruzas o te cuadras o terminas bajo tierra Aeah, si lo buscas te lo encuentras Quita las manos del fuego porque te quema Aeah, la bestia de tres cabezas Si te cruzas o te cuadras o terminas bajo tierra Vuelve al micrófono el con, el otro lado de Jesús Arias Las razones de tirarte, nuestros tracks son más que varias Vienen con ganas de ser más, ves como el ego Tengo el afán de jugar con la cena cada que puedo Quisieron darse la tegana y fracasaron Se quebraron con el beat, tu puta shit se mueve y dao Tenemos el tiempo contado, la gente espera Puedo darte una lección con lo mejor hasta que apela No somos más ni menos que los mismos tipos La bestia de tres cabezas tras la corra de mi equipo Buscan la forma de seguir nuestro compás Que no importa algo más si es que yo soy mi único fan Quieren y juzgan el trabajo por hacerlo con más odio Ilegal traffic es la música que escuches a tu novio Te ganan, se cuadran y actúan como si pudieran Seguro te damos hasta por debajo de las muelas Aea, si lo buscas te lo encuentras Quita las manos del fuego porque te quema Aea, la bestia de tres cabezas Si te cruzas o te cuadras o terminas bajo tierra Aea, si lo buscas te lo encuentras Quita las manos del fuego porque te quema Aea, la bestia de tres cabezas Si te cruzas o te cuadras o terminas bajo tierra Vuelve al micrófono el arte con la estructura pa' callarte Tal vez le suene a sarcasmo pero el fin es opacarte Voy con licencia pa' patearles el esloga La verdad es que tu grupo con sus mismas líneas yoga O nos medimos con cualquiera y no es por ego La cuestión es personal porque su facha apesta miedo Ilegal trata y me enseña su contraparte Pa' nosotros es deleite entretenernos con su alarde Somos el peso sin duda dentro del tomo Odiados por unos cuantos pero en la boca de todos Acá el carácter nos impone por inercia Mantenemos la virtud si usted nunca ha dejado esa vuelta Quieren llegar y poner reglas que no existen Se cuadran frente a nosotros con el temor al desquite Nadie compite con el punch, somos el pomo Andi pregunta a tus guarras, ellas saben quienes somos Aea, si lo buscas te lo encuentras Quita las manos del fuego porque te quema Aea, la bestia de tres cabezas Si te cruzas o te cuadras o terminas bajo tierra Aea, si lo buscas te lo encuentras Quita las manos del fuego porque te quema Aea, la bestia de tres cabezas Si te cruzas o te cuadras o terminas bajo tierra